¡Hola chicos! Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión realizaremos una serie de problemas de semejanza relacionados con las Torres Kío, también conocidas como Puerta de Europa. Estos magníficos rascacielos son muy conocidos por su peculiar inclinación. Para los problemas que vamos a realizar a continuación, necesitaremos imprimir las maquetas de la página web de Red Descartes, ya que requerimos de las medidas de esta para... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comencemos con el primer problema. El primer problema nos pide que miramos la altura de la torre de la maqueta y que a partir de ella calculemos la escala. Tras realizar nuestras mediciones, sabemos que la altura de la maqueta es 9,12 cm. A partir de ella calcularemos la escala, ya que sabemos que la altura de la torre real es 114 m. Para conocer la escala, realizamos la razón de semejanza, que es igual a la altura de la torre real y a la altura de la torre de la maqueta. Es decir, los 114 m, que me diga la torre real, los pasamos a centímetros para poder realizar los cálculos, y obtenemos 11.400 cm. Y esto lo dividimos entre los 9,12 cm de la maqueta real. Esto nos da 1250. Por lo tanto, ya sabemos que la escala es 1,1250, lo que quiere decir que un centímetro en la maqueta es igual a 1250 cm en la torre real. En el segundo ejercicio nos pide que averigüemos cuál es la inclinación de la maqueta y que a partir de ella averigüemos cuál es la inclinación de la torre real. Si la torre no tuviera ninguna inclinación, marcaría 90 grados. Sin embargo, el transportador de ángulos marca 75 grados. ¿Qué significa esto? Esto significa que la torre tiene una inclinación de 15 grados con respecto a la verticalidad, ya que 90 menos 75 es igual a 15. Es decir, este ángulo mide 15 grados. No es este ángulo ni este ángulo, que a veces las personas se suelen confundir. Ya hemos averiguado la inclinación de la maqueta. Y como la maqueta es semejante a la torre real, sabemos que la inclinación es también de 15 grados. Pero, ¿cómo sabemos esto? Esto es debido a la ley de semejanza, que nos dice que dos figuras son semejantes si poseen lados homólogos proporcionales y ángulos homólogos iguales. El problema nos pide que calculemos el área de la base de la maqueta y el área de la base de la torre real. Para calcular el área de la base de la maqueta, que es un cuadrado, haremos su lado al cuadrado, que en este caso es 2,8 centímetros. Por lo que sabemos que su área es 7,84 centímetros cuadrados. Para calcular el área de la base de la torre real, que es semejante al área de la base de la maqueta, lo que haremos es emplear la fórmula de la razón de semejanza para las áreas. Que es que la razón de semejanza al cuadrado es igual a la división entre el área real y el área de la maqueta. Despejamos el área real, que es igual a la razón de semejanza al cuadrado por el área de la maqueta. Reemplazamos los valores que tenemos y nos da que el área de la base de la torre real es igual a la razón de semejanza, que sabemos que es 1.250 al cuadrado, por el área de la maqueta, que es 7,84 centímetros cuadrados. Esto nos da que el área de la torre real es 12.250.000 centímetros cuadrados, que lo pasamos a metros para que sea más fácil de entender. Y nos da que el área de la base de la torre real es 1.225 metros cuadrados. En esta ocasión nos piden que averigüemos cuál es el área total de la maqueta. Para ello debemos destacar el área de ambas bases, que son cuadradas, de los dos paralelogramos y de los dos rectángulos. Para ello, primero vamos a sacar la del cuadrado, que sabemos que su lado mide 2,8. Entonces el área del cuadrado es igual a 2,8 al cuadrado por 2, ya que tenemos dos bases. Que nos da 15,68 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área del cuadrado. Para sacar el área del paralelogramos debemos de multiplicar la arista base, que en este caso son 2,8 centímetros, por la altura. Que son 9,1 centímetros. 9,12 centímetros. Entonces, el área del paralelogramos es igual a 2,8 por 9,12 por 2, porque también son dos paralelogramos. Y esto nos da 51,072 centímetros cuadrados. Por lo tanto, ya tenemos también el área del paralelogramos. Y ahora vamos a sacar el área de los dos rectángulos. Que para ello debemos de medir otra vez en la maqueta. Y nos sale que la altura es 9,54 y que la base vuelve a ser 2,8. Entonces, debemos de multiplicar 2,8 por 9,54 por 2, porque vuelven a ser dos restantes. Esto nos da 53,424 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería el área total? Pues el área total de la maqueta es igual a 15,68 centímetros cuadrados más 51,072 centímetros cuadrados más 53,424 centímetros cuadrados. Es igual a 120,176 centímetros cuadrados. También nos piden que calculemos el área total de la torre real. Para ello, utilizaremos la fórmula de la razón de semejanza para las áreas. Que es, la razón de semejanza al cuadrado es igual a el área real entre el área de la maqueta. Entonces, despejamos el área real, que es lo que queremos averiguar. Y nos da que es la razón de semejanza al cuadrado por el área de la maqueta. El área real sería entonces, 1250 al cuadrado, que ya lo averiguamos en el problema anterior, por el área de la maqueta, que sería 120,176 centímetros cuadrados, centímetros cuadrados, que lo vamos a pasar mismo a metros para que sea más fácil hacerlo. Entonces, lo borramos y escribimos 0,0120,176 metros cuadrados, y nos da que son 18.777,5 metros cuadrados. El quinto y último problema nos pide que calculemos el volumen de la maqueta y el volumen de la torre real. Para calcular el volumen de la maqueta, tendremos que multiplicar el área de su base, que es 7,84 centímetros cuadrados, por su altura, que es 9,12 centímetros. Esto nos da como resultado que el volumen de la maqueta es 71,5 centímetros cúbicos. Ahora, para calcular el volumen de la torre real, como sabemos que es semejante a la maqueta, lo que tenemos que hacer es emplear la fórmula de la razón de semejanza para los volúmenes, que es la razón de semejanza al cubo es igual a el volumen real entre el volumen de la maqueta. Despejamos el volumen real, que es el que queremos obtener, y nos da que es igual a la razón de semejanza al cubo por el volumen de la maqueta. De esta forma, sustituimos nuestros valores y obtenemos que el volumen de la torre real es igual a la razón de semejanza al cubo, que en este caso es 1,250 al cubo, por el volumen de la maqueta, que es 71,5 centímetros cúbicos. Al hacer la operación, obtenemos que el volumen de la torre real es 139,648,5 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen de la torre real. Esperamos que el vídeo os haya sido de ayuda. Nos vemos en la siguiente clase. En esta ocasión nos pide que hay... ¿Ya? No, no, no. Ya. El quinto y último. No, no, no. Ya. El quinto es la razón de semejanza para las áreas, que es la razón de semejanza al cubo. No, Antonia. Así. El quinto y último problema nos pide que calculemos el volumen de maqueta... En esta ocasión realizaremos una serie de problemas relacionados... ... ... ... ... ¡Gracias!